Bueno, pues muy buenas. Es un placer estar con vosotros. Y Ciar Palacio, la CEO de The Green Room, Aneke, David López, los dibujantes del mercado americano. Bueno, lo primero, ¿qué tal estáis? Muy bien. Todo bien, todo en orden. Sí, tirandillo. Con envidia a los compañeros que se han ido a la Comic-Con de Nueva York, pero bueno, hay que vivir. Bueno, y has tocar a vosotros también. Muy bien. No se puede decir. Bueno, vosotros tampoco habéis tenido un verano. Habéis tenido un verano activo, ¿eh? Sí, sí. Más Aneke. Yo no he parado. Ya no quería volver ya a las Américas. Aneke este año no ha cerrado la maleta, yo creo. La iba cambiando todo el rato. Cambiando las braguillas unas por otras. Sabía que iba a cerrar de bragas. Mira, no sé por qué. Y acabamos de empezar. Tenía que salir. No iba a decir ropa interior. O la ropa. No. Es que, joder... Hemos tardado 10 segundos en perder el control de la conversación, ¿eh? Bueno, para dirigir esto un poquito, la idea de reuniros a los tres aquí era hablar un poco acerca de cómo habían sido estos primeros meses de The Green Room, desde el lanzamiento de la galería, hace cuatro o cinco meses ya, y abordar un poco el tema acerca de las comisiones, los encargos, el tema de la venta de arte original desde el punto de vista vuestro de los artistas, para dar a conocer todo este mundo a posibles seguidores, compradores, gente que tenga algún tipo de interés, pero que tenga dudas y no sepa un poco cómo encaminarse aquí o tenga eso, dudas o curiosidades que quiera resolver. Y, bueno, como hemos dicho que vamos a empezar a hablar un poco de estos primeros meses de The Green Room, me gustaría empezar contigo, Isia, ¿cómo han sido, cómo es este balance de estos cuatro o cinco primeros meses desde las últimas que hablamos? Pues la verdad es que han sido, yo personalmente estoy muy satisfecha a nivel de cómo ha respondido la gente y de cuánta gente se ha sumado al proyecto en diferentes sentidos, ¿no? En cuanto a artistas que se han sumado al equipo y también en cuanto a, como decías tú, seguidores o barras clientes que se han animado a probar e incluso a repetir en The Green Room. A ese nivel, súper contenta. Y también a nivel personal, pues han sido unos meses de mucho, mucho trabajo que nos van a permitir dentro de pocos meses, pues hacer pequeños, no avances, pero bueno, sí entrar en nuevas etapas que quizás en un principio ya había previsto que tardásemos más en llegar hasta ahí. Pero bueno, ya te digo que ha ido todo, todo muy bien y vamos a poder adelantar un poco los tiempos para abrir nuevas vías. Y en cuanto a vosotros, David, Aneke, el contar con una galería detrás, no sé si antes habías trabajado con algún tipo de galería, con agentes o es la primera experiencia que tenías así en este sentido. ¿Cómo ha sido este feedback con The Green Room y con los compradores y con los usuarios? Dale, David. Bueno, yo tuve durante un tiempo una tienda, pero me la gestionaba y decía, que estaba muy bien. No, pero principalmente el problema es que como dibujante tu trabajo y tu atención tiene que estar en dibujar. Y te da igual, entiéndeme, ponerte a dibujar las páginas de tu tmb que dibujar una comisión que te hayan encargado o algo así. El caso es que toda la parte de hablar con la gente, lidiar con mensajeros y demás, es un engorro y tienes que cambiar un poco el chip. Y para eso, afortunadamente, tenemos a ICIAR. ICIAR es la que gestiona el trato con el cliente, la que gestiona los mensajeros y lidiar con cualquier problema. O sea, nosotros solo nos tenemos que preocupar de dibujar. Y claro, así está súper bien. Además, hace bastante labor, no sé si de relaciones públicas o de comercial o de las dos cosas. Y ya te digo, la noche y el día, sobre todo, creo que está muy bien, tanto para los autores como para los clientes y los clientes potenciales, que es que ella hace el trabajo que nosotros como artistas no estaríamos haciendo. Entonces, en muchas ocasiones de, oye, me interesa esta página, la tienes a la venta. Y yo, ostras, qué pereza. Y ahí ya se me acaba la energía. En el caso de ICIAR, pues está ahí y está encima. Y mira, oye, salen las cosas adelante. Sí, sí. A mí igual. De hecho, es que yo llevaba un tiempo que me lo gestionaba yo todo. Porque yo no había tenido agente, pero no agente de originales, ni de comisiones, ni encargos, ni nada. Era, pues eso, simple del trabajo más mercenario, bueno, trabajo de cómic total. Y, claro, años de, pues eso, de hacer comisiones y de, literalmente, no, decir no, no, o sea, me voy a olvidar porque no tengo tiempo yo ahora para gestionar, contar con la gente, que uno, que otro, que no sé qué, que las peticiones, que tienes que echarle, le tienes que echar minutos y ganas e inversión. Y cuando tienes un buen día, pues hoy te sale bien, pero hay momentos que dices, es que no me da, ni tengo ni energía, ni, 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 ni nada para enfrentarme a eso. Porque era como algo que te dedicaba, o sea, te exigía mucho de ti. Y, y nada, y para mí fue una bendición, la verdad, ICI, hija mía, es que me ayudas un montón. Te queremos mucho. Me da como vergüenza, eh. No, pero es, es que es verdad, porque, joe, el trato que tiene para con la gente, tiene una paciencia infinita, es que sabe, sabe, sabe todo. Además, tienes una duda y dices, no te preocupes, te gestiono un segundo. Y digo, pero, pero en qué momento, no sé, es brutal. Y entonces, pues nos ayuda muchísimo y se encarga de un trabajo que, que, que es duro. Es duro, es duro de gestionar porque es como dice David, que, que nosotros, eh, tenemos nuestras dotes, eh, sociales, pero, o sea, también esas, tienen su merma. En tanto en cuanto, bueno, pues nuestras habilidades de vez en cuando decrecen conforme a, al nivel de trabajo que tenemos, ¿no? Yo creo que eso es, eso es clave. Que, eh, a veces sí que te puedes encargar de las cosas y a veces no. Y en caso de ICIAR, siempre está ahí. Y, vamos, la experiencia de los compradores tiene que ser estupendísima. Mira, yo el otro día, cuando hablé con Dani, le decía que, bueno, cuando hablamos que estaba de Green Room, casi casi por salir. Y le decía que un poco mi objetivo era intentar llegar allá donde vosotros no pudierais o donde, donde nos interesa llegar. Que es lo que decía un poco David y también decía Neke, ¿no? Que vosotros os concentréis en hacer lo que mejor sabéis hacer, que es dibujar. Y todo lo demás, sea lo que sea, porque ya sabéis que hay como el apartado este de misiones especiales de, oye, ICIAR, necesito tal, yo me encargo. Y a mí eso me da mucha satisfacción, porque decía David que es la parte más engorrosa, pero a mí me da mucho gusto. Entonces creo que hemos encontrado como un equilibrio bueno. Sí, sí. A mí ganan calidad de vida. Vamos. Todos, además, todos, yo creo. Sí, sí, sí. Y esto, sobre todo, bueno, un poco a los tres también. El tema de cuando en estos últimos meses que acudí ya a convenciones, a exposiciones y además, como de Green Room. No sé si para vosotros como autores, si ya ha habido algún cambio en ese sentido o al final la dinámica y la gestión es la misma. Y para ti, ICIAR, que cuando hablamos la otra vez todavía no habíais ido a ninguna convención, como ha sido luego ya ese salto, esa presentación en sociedad, por así decirlo. ¿Os parece? Respondo yo en un segundo porque eso va a dar pie a que respondáis vosotros, creo. En principio, en esta etapa, vamos a decir, de lanzamiento, porque todavía considero que estamos en la etapa de lanzamiento, ¿no? Que tenemos que crecer mucho de Green Room, de Green Room no está centrada ahora mismo en la asistencia a ferias. Por eso, bueno, en parte también porque necesitamos el tiempo para crecer en otros aspectos que necesitamos que estén más centrados, que estén más desarrollados antes de dar ese paso. Con lo cual, de Green Room ahora activamente no está trabajando para ir a ferias como marca y llevar conmigo o con nosotros a los y las artistas, sino que más bien la labor mía en este momento con respecto a las ferias es, por un lado, facilitar a todas las artistas y todos los artistas que pongan parte del equipo la colaboración con una compañía británica y americana que se llama Scots Collectables, que se encarga de llevarles a ferias internacionales, principalmente en Asia y Estados Unidos. Y en cuanto a otras ferias en España y en Europa, pues yo estoy de apoyo para lo que ellos me pidan. Pero de Green Room en principio hemos ido a Valencia, estuvimos en Madrid Popat y estuvimos en París. Pero en principio la idea no es que vayamos a ferias por el momento. Más adelante sí, pero después del momento no. Pero bueno, eso nos ha ayudado, quiero decir que antes, por ejemplo, con toda la ayuda de todas las convenciones a las que, por ejemplo, yo llevo con ICI, siempre en todas he tenido comisiones, encargos de pre-comisiones para llevar allí. Y la verdad que es un apoyo fundamental porque ya bastante es que hay que prepararlo todo entre el curro normal, natural, más luego ir a la convención, el viaje que ya entras como en una dinámica de viaje que ya, bueno, ya estamos un poco acostumbrados. Pero aparte ya tener unas cuantitas en plan ya habladas perfectamente y no sé, es como, ya no tienes que sufrir, básicamente. Bueno, perdón, lo de las comisiones, para que no lo sepas, son dibujos de encargo que hacen particulares a sus instantes favoritos. En nuestro caso, los dibujantes que estamos en Green Road. Entonces, ponte, Daniel, que tú quieras un dibujo de Spiderman, yo qué sé, en Cuenca, porque te gustan las casas colgadas, pues dices, oye, ¿me puedes hacer un dibujo de Spiderman en casas colgadas? Tal tamaño, tales técnicas, no sé qué, se gestiona el precio y ya está. Y te lo hace tu dibujante favorito. Si tienes sitio, bla, 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 de ese tipo de detalles, se encarga y cía. ¿Qué ocurre? Que cuando te vas al extranjero, te vas a una feria de aquellas, pues es mucho rato de estar en una mesa. Donde puede ser que tengas clientes y puede ser que no. Entonces, está muy bien. Si no tienes clientes que te están viniendo, pues tener algo en lo que invertir tu tiempo, ¿no? Porque realmente son muchísimas horas, muchísimos días. Es una inversión de tiempo y energía muy importante lo de ir a ferias de este tipo. Así que mira, si lo puedes, si te puedes sacar un beneficio de ello, pues genial. Porque más allá del contacto con el público, hay que tener claro que esto es un trabajo, que sí que nos gusta ver a la gente y tal. Pero tú ten en cuenta que si te vas un fin de semana a una convención, Anneke vive más cerca del aeropuerto de Madrid, pero yo me tengo que coger el ave hasta Madrid, de Madrid, del cercanías al aeropuerto, luego volar, vete al otro lado, popoppa. Es un día de viajar, los días de la convención, otro día de volver. Y ten en cuenta que no es solo un tiempo que no has descansado, normalmente son en fines de semana, sino que es un tiempo en el que has estado haciendo un trabajo agotador. Está bien. O sea, todos los artistas queremos ser nuestro público. Pero también queremos una vida. Voy a sumar una cosa, Gaby. Yo creo que no me equivoco, que hasta ahora todos los artistas y todas las artistas de The Green Room, cuando veis quién ha abierto listas y tal, siempre se han llenado. O sea, que yo creo que también el público lo agradece, el saber, bueno, pues voy a tener la suerte de conocer a esta persona en este evento y saber cómo lo tiene que gestionar o tener una... No hablo por mí, ya digo como la figura de la galería cualquiera, sea The Green Room, o sea cualquiera, pues tener una figura a la que hacer las consultas o gestionarlo, yo creo que el cliente también lo agradece. Bueno, y en Barcelona se produjo una cosa muy bonita y es que cuando hay convenciones, a veces, si tú vas a ir a una convención, puedes pedirle a The Green Room, oye, ¿puedo pasar a recoger mi pedido en persona? Entonces hubo un momento, así como una hora, en la que estábamos todos los artistas que estábamos allí y con tu público, ¿no? Con la gente que había cogido una print o lo que fuera. Estuvo guay, estuvo guay. O sea, la gente, la gente os quiere, acuérdate de que Ramón Roch te llevó unas especies de juguetas de chocolate. Ramón Roch y su esposa. Es verdad que fue su esposa. Qué maravilla. Sí, sí, encantado. Un beso, Ramón. Sí, otro, otro. Y luego Ramón me pidió a mí otra comisión en Londres. Es verdad. Que nos hicimos allí todo. Es que luego la gente es tan maja y tan agradecida y tan, de verdad. Es verdad que me mandó un correo Ramón. Me dice, oye, que quiero pedirle a Neke un dibujo o tal. Y yo le dije, Ramón, pero es que ahora solo está cogiendo, porque ya tiene la lista llena, solo está cogiendo para esta fe. Y me dice, no, no, que estoy, que estoy ahí. Y hablando con lo que comentaba todavía acerca de lo que es una comisión, que es un encargo que hace un particular, ¿hay diferencias a la hora de trabajar en una comisión respecto a una portada, por ejemplo, en Marvel o en DC? ¿Es el mismo enfoque de trabajo o cambia? ¿A Neke? Yo, totalmente distinto. O sea, sí, no, para mí no es nada igual. Bueno, no sé, igual podrías planteártelo en parámetros que pueden ser similares, ¿no? Pero es verdad que mi cabeza cambia literal. Cuando estoy haciendo una comisión, un encargo, lo visualizo de una manera totalmente diferente a una portada. No sé, en la portada siempre trato de buscar como cierta narración que compete un poco a lo que hay dentro del libro, ¿no? Y en la comisión es temática libre, bueno, no es que lo otro no sea temática libre, me refiero, pero digo que como que me centro más en disfrutar el desarrollo del personaje o eso, volver a disfrutar de la acuarela mismamente o de la tinta o el proceso más artesano, ¿sabes? De gustarme más a mí en vez de tener que estar con la labor más buscando la narrativa o composición o tal. Es más disfrutona en el sentido artístico para mí, ¿eh? O sea, sí que lo valoro de esa manera, la verdad que es igual. Sí, claro, lo pregunto sobre todo por eso porque uno desde fuera, digo, ve una portada sobre todo cuando son variant covers y demás, que al final vistos desde fuera no dejan de ser también ilustraciones. Es decir, que no es como una página que tienes que estar pensando en trasladar el guión y segmentar por viñetas y trabajar un poco el concepto, sino que al final, por eso digo desde fuera, que ya veo que David está así un poco. Quiero decir, alguien que no entienda de eso ve una portada y ve una comisión de... Una portada siempre tiene una carga narrativa, que es como decía Ané, que una portada es una especie de contrato no escrito que tienes con el lector en el que le dices, mira, esto es lo que te vas a encontrar dentro. Entonces estás más limitado a contar algo sin contar. Luego además tienes que tener siempre en cuenta dónde van a ir el código de barras, el logo y demás. En cambio, en una comisión lo que se suele buscar es que des tu interpretación personal. Entonces ahí se da toda la libertad de la que hablaba Neke y además puedes experimentar con técnicas analógicas. Me acuerdo este verano, pues estaba ahí haciendo comisiones de aquellas que me había conseguido y cierre en Boston y estaba disfrutando como un loco, ¿no? Ahí de, ¡qué gusto! Porque el tipo de presión es diferente y siempre el público, la gente que te encarga una comisión, no solo quiere el personaje, sino que quiere tu versión del personaje y tu interpretación. Entonces la interpretación está más celebrada que en una portada, que tienes que ceñir más a los criterios de la propia editorial. Yo iba a añadir una cosita para sumar a lo que completabais vosotros y lo que preguntaba antes Dani de las comisiones también, la explicación que dio David, perdón, de que es una comisión también. Habitualmente casi todos vosotros o casi todas vosotras en The Green Room, cuando un cliente pregunta, pide por información sobre una comisión, se le informa sobre los diferentes tipos de comisiones que ofrecéis. Y pues hay cositas más sencillas o más elaboradas y casi todos, yo creo, y todas tenéis la opción de calidad portada, que sería un dibujo más parecido a una portada y luego tenéis otros tipos que son más libres también, ¿no? Yo en esto soy un poco tonto, porque al final, sí, claro, y tú también, Ané, que tengo orillas. La vez se viene muy arriba, eso es verdad. Claro, como te gusta el encargo y aprecias que, joder, esta persona tiene interés en un trabajo, tal, y sobre todo que también hay mucha gente que repite, pues dice, a este pues este sé que le gusta esto y tal y cual, y es bonito, ¿eh? O sea... Yo creo que es un pecado general, que habitualmente os pasáis todos de rosca, que os digo frenar, ¿no? Sí, sí, sí. Os pasáis todos bastante de rosca, precisamente, Ané y David, los dos que estáis aquí, especialmente, es como que os encargan una cosa y, no, pero le voy a meter fondo porque queda mejor, pero no necesitas ponerse fondo, no, pero eso lo voy a poner porque va a quedar más contento. Nos pasó en una portada, hay otro tipo de encargos que son dibujitos en una portada, ¿no? Y en la propia portada, pues tú con unos rotuladores especiales puedes pintar encima, ¿no? Y nos encargaron, creo que fueron un par de dibujos, un par de cómics que querían esto, que se llaman remarques. Remarques. Y, sí, y Ané que hizo uno, a mí me gustó mucho y dije, hombre, si voy a estar en la misma, yo tengo que quedar por encima. Así que... No me sabía esta historia. Esto fue embosto. Me lo creo, ¿eh? Sí, por un segundito, perdona, que tengo que coger esto. Se picó un poco. Hice una, hice una, una buen, ahí, Spider-Wen, y la de mí, ¡uy, te ha quedado muy bonita, Ané, que te ha quedado muy bonita! Y digo, pues nada, nada, y después voy a hacer y yo otra. Y luego, además, os pasa una cosa, Neque, que es que os picáis, o sea, sabiendo que os picáis, os picáis. Porque tenemos un chat de todas las artistas, todos los artistas y yo de infiltrada, de Green Room, donde en principio se hablan de cosas de trabajo, en plan, oye chicos, os he mandado un email con las instrucciones, yo qué sé, con el tiempo que va a hacer en Nueva York estos días, pues para que sepan qué maletas se tienen que preparar o cosas con los estudiantes. Y entonces el chat se ha pervertido un poco y se ha convertido en, os voy a mandar lo que estoy haciendo. Entonces, claro, pues yo lo voy a hacer más, yo lo voy a hacer más, yo lo voy a hacer más. Y al final los clientes están súper contentos. Esa es la verdad, porque todo el mundo recibe algo extra. Claro, claro. Os quería preguntar si ahí tenéis algún tipo de filtro, de líneas rojas, porque entiendo que habrá gente muy disparatada que a lo mejor propone cosas muy locas o muy bizarras. No sé si tenéis puesto, tenéis algún tipo de umbral y en este sentido entiendo que quisiera que tú haces un filtro importante. Bueno, habitualmente es cierto que, bueno, en el caso de Avicianeque creo que no me ha tocado preguntarles nada incómodo, creo, creo. Pero hay cosas, hay gente que pide cosas muy raras y ha habido un par de veces que algún artista que no está aquí hoy en la charla me ha dicho no, esto no lo hago. Y ha habido a veces que yo sin consultarlo he dicho no, esto no lo hago. Porque, bueno, hay gente que pide cosas muy peculiares o muy concretas o indignas. Entonces, claro, no. A mí, creo que estando contigo o no, pero en alguna ocasión me han pedido ahí pues cosas más raras. Picantes, ¿no? No, el horno directamente. Y había un caso en el que me pedían, oye, ¿me puedes redibujar esta portada? Pero, ¿cuánto era? ¿Un 35% más sexy? Con porcentaje de todo. Sí, sí. Con porcentaje de todo. Sí, me llamó mucho la atención y entonces yo ahí me planteé mi inversión de mi tiempo. Dije, hablar con esta persona me va a requerir tanto tiempo y tanta energía que por mucho que le cobre, no me va. Claro, dije, nada, no estoy interesado. Gracias. Yo diría, más que cosas igual perversas, hay como gente que pide cosas muy divertidas, ¿no? En plan, lo que te pidieron a ti el otro día, David, este señor que diría superhéroes, superhéroes, pero en un ambiente de circo clásico, haciendo una actividad relacionada con el circo. Eso me pareció súper divertido. Me parece fantástico. Bueno, tenemos un cliente que yo creo que poco a poco va pidiendo a todas las artistas de The Green Room, que es cirujano, él vive creo que es en Oklahoma, y simplemente pide comisiones de manos de superhéroes. Que es genial. Es verdad. Que es genial. Que es genial. De hecho, compartiste uno hace poco. Sí, sí, sí. Creo que he compartido, sí, una que ha hecho Fernando Blanco recientemente y otra que ha hecho Ángel Unzubeta, ambos se han pasado la raya porque solo tenían que hacer una mano y han hecho una barbaridad preciosa. Sí, pero hay veces que dices, ostras, esta persona no solo está el precio del dibujo, sino que, Daniel, cuando dices, no, abro comisiones, que se dice, y tengo hueco para hacer tres, cuatro, las que sean. Y entonces no es solo que lo pagues, sino que consigas el sitio, el hueco para que te la hagan. Y dices, ostras, esta persona está aquí gastando unos recursos. Pues, una mano, a ver cómo me la curro para que quede súper bien. La mano. Y acaba quedando bien. Sí, sí, sí. Yo a Aneki le pedí en su día un hemafrost en el Trono de Hierro del Juego de Tronos. Es verdad. ¿Se la hiciste? Sí, sí, sí. ¿Se la hiciste? Es que eres muy metálica. No, pero esa está guay. Sí, sí, sí. Es cierto. A ver, a mí me encanta cuando sale un poco el rollo un poco friki, raro, uno, en plan tal. Y sí es verdad que alguna vez me han pedido. Estando con Izzy, la gente se ha cortado, no es que se haya cortado, pero es verdad, el encargo un poco más particular que nos pidieron era un poco más familiar, una cosa como muy, que tenía como un mundo de, basado en la estética como de Esther y su mundo, pero... Ah, ese fue súper bonito. Yo me emocioné mucho con ese chico. ¿Verdad? Me ha escrito después para contarme, o sea, me manda e-mails a veces para hablarnos de la vida. Sí, y súper majete y súper entrañable. Y esa, por ejemplo, sí que me apetecía mucho hacerla. Y hay comisiones que te apetecen solo por el hecho de cómo ha pensado esa persona en algo que te vea a ti posible y capaz y que quiere ese estilo tuyo para algo que es tan personal y tan bonito, ¿sabes? Y eso, la verdad, que es súper satisfactorio, tío. La verdad, a mí me ha gustado, me ha gustado bastante. A ti, David, te ha salido una comisión bastante guay así también. Esto era una pareja de Italia, ellas de Nápoles, y me pidieron, me pidió un amigo de ellos, Tomaso, me pidió, oye, quiero hacer que les hagas un dibujo, una Cartwoman y un Batman en Nápoles. Entonces les hice y sobre una puerta napolitana pues puse los apellidos de ellos y demás y quedó súper bonita. Todo y que me la tuvo secuestrada Segur durante tres meses y casi no llegamos al... Sí, esta fue. Casi no llegamos a la fecha de la boda y fue el regalo de boda. Entonces ahora ella me ha pedido una ilustración para celebrar el nacimiento de la hija. Guentempesta se llama la niña. Guentempesta, sí. ¿En serio? Guentempesta. Guentempesta, que en italiano es Tempesta. ¡Ay, qué lindo, por favor! Guentempesta, Bedusa, por favor. Me encanta. Sí, sí, además es súper bonita. Los conocí en Módena una vez y vamos, más ricos que para qué. Ahí me he emocionado, no sé si se nota. ¡Qué maravilloso, por favor! ¡Qué lindo! ¿Tú sabes cuántas veces lloro yo aquí con la gente? Álvaro, a veces... Álvaro es mi pareja. ¿Haces pasa? Me dice, ¿qué te pasa? Y yo, no, fíjate qué email más bonito han mandado. Pues gente, cuando recibe los... Mira, hace poco una persona que le había encargado a David una comisión y mandan unos emails tan felices cuando los reciben. Oye, que a mí yo me emociono y a veces os lo digo en plan de mirar lo que he recibido, qué guay, qué genial. Me encanta, me encanta. Es emocionante. Yo me emociono mucho. Bueno, de hecho, uno este verano me encargó una cosa, la hice tal, se la llevó, ¡guau, qué bonito tal y cual! Y volvió al rato, ¡tío! ¡Que es que me ha gustado mucho! ¡Hombre! ¡Escúchame, bueno! Es que es genial. Sí, sí, sí. ¿Quién sería alguien que quisiera encargaros una comisión? ¿Cuáles son los tips para que la gente no vaya muy perdida a la hora de hacer un encargo? No sé. Aneke es que es la reina de las convenciones. O sea, es una carisma derrochando. Pero bueno, pero ¿tú cómo estás, monino? Hombre, te estuve viendo, te estuve viendo, no había meseado nunca contigo y estaba ahí. Es verdad, que era la primera vez cuando fuimos a los States, es cierto, y lo pasamos muy bien, joe. Pues lo mismo digo, bonito, aunque es un amor, joder. Me voy a poner roja y todo. Tienes tanta luz que no se te nota, no te preocupes. Ya tienes que la determinación la tengo que mejorar, ¿eh? No, pues a ver, así de parámetros. Bueno, en realidad prefiero, pues no sé qué decirte, la verdad. Algo que esté como relacionado. Siempre hace ilusión como cuando te piden personajes que son tuyos o que has trabajado y estás como, yo que sé, por ejemplo, si me vienen y me piden el último que he hecho de By Lying in Blood, por ejemplo, que es como un proyecto más personal mío y tal, pues me hace mucha ilusión porque es como el último que he hecho y me hace, o sea, me encanta. Pero luego también me piden una Red Sonja y yo feliz de la vida, que habré hecho cientos. ¿Tú has dibujado Red Sonja o no? Sí, sí, yo he dibujado Red Sonja, Legendary y luego una que se llama Falcon Throne. Que ese no salió publicado en España todavía. No, ese no salió en España, salió en Francia, pero en España no. Ya, ya. Bueno, pues ahí te digo que cuando has dibujado cositas y te conoces el personaje y tal, pues siempre hace especial ilusión. Y luego lo paso muy mal también cuando son algunos personajes que no tengo mano y tal, pero también es un challenge, es un desafío que tú tienes que... El otro día lo hablaba en una charla, tienes que saber dibujar de todo. No siempre vas a dibujar cositas que te molen. Tienes que... Como profesional hay que dibujar de todo. Entonces, a mí cuando me vi en un Spiderman digo... Cuando te pido señores también, ¿no, Anneke? Sí, sí. Aunque cada vez me están gustando más, ¿eh? Cada vez me están gustando más. Es que, claro, las mujeres ya las tengo tan trilladas que es que me salen solas. Hago pa, 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 y ya tal. Pero los señores... Cuidado que me están gustando más últimamente, ¿eh? Esto queda más chicha. Vale, pues, tema originales. ¿Os cuesta mucho desprenderos de las páginas? Es decir, cuando hablamos de páginas con estilo tradicional que habéis hecho con lápiz y tintas, ¿esos originales cuesta mucho desprenderos de ellos? Bueno, yo es que empecé... Los primeros que vendí, los vendí demasiado baratos. Y hay alguno que ahora me arrepiento. Bueno, vamos, ¿eh? Sí. Sí, sí, de... Lo vendí demasiado barato para lo que me gusta. Y hay alguno que dices... ¡Esto, estos cabrones! Pero sí, ahora lo que hago es que si el original me gusta especialmente, no lo saco a la venta. Y lo guardo y tengo, pues, mi carpeta principalmente. Si tienes alguna exposición o algo así, pues, ya vas directamente a esa carpeta y todo el material que hay ahí es muy bueno. Y así os gusta más. Ya. Yo tengo un par que me gustan especialmente, pero, por ejemplo, uno que está reservado. Bueno, está reservado y sé que esta persona que es para él, lo va a cuidar muy bien porque sé que lo va a cuidar muy bien. Y sé que en cualquier momento puedo tener acceso a él. Entonces, eso como que me da una especie de regocijo interior que digo, vale, muy bien. Pero el resto... Lo que pasa es que como yo no tengo tantos originales, como suelo hacer casi todo más o menos en digital y a veces una mezcla, pues, me hace ilusión como venderlo. Pero tengo tan poquitos que digo, ojo, eh, me apetece venderlo, ¿sabes? Y sacarle un poco de salida. Pero alguno que me gusta especialmente es como... Esto sí me lo quedaría. Pero pues... Mira, esto es un poco en contra del negocio, pero... Esto me lo dijo Luis Rollo, el ilustrador de portadas de éxito en los 80 y 90. Me dice, las buenas buenas, guárdatelas, porque esas las vas a poder vender siempre. Sí, es verdad. Y cuanto más tiempo pase, más caras. Y yo... Tú sí que sabes. Se ha comprado una edificio en Zaragoza. Mira, algo parecido se lo contó. ¡Joder! Perdón, perdón. Tengo su nota. Laberinto Gris. Laberinto Gris, se llama. Algo parecido le dijo Pacheco... Estaba yo con... Se lo dijo Pacheco a Álvaro una vez que estábamos en Valencia. ¿Verdad? Dijo, yo vendo todo, pero las páginas buenas, 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 esas... Bueno. No me acuerdo como dijo exactamente Carlos, pero dijo algo así como... Sería como pensar que... No, no me acuerdo. No voy a decirla porque sería inventármela, pero... Dijo una frase como en ese sentido. Hombre, a ver, las que te gustan muchísimo y son súper especiales, pues... Ya te digo que cuesta, sí que cuesta, claro. Claro que sí. Pero... Bueno. Pues si se puede reservar, es verdad que mejor. Voy a tomar nota yo. Total. Total. No. Es que luego... Por momentos dices... Hombre, es que me han... Me han dado mucho dinero por esta. Que a las que vendía así mal, no me dieron mucho dinero. Ahora digo, si para rato la vendía por este. Yo tengo una tuya que... Tengo apuntado lo que te pagué. ¿Por una? Tiene 250. ¿Por un cual? ¿Por un cual? Por una página, un original. ¿Pero cuál era? Eh... Luego la busco y te la... Te la enseño porque no recuerdo ahora cuál era. La tengo por aquí. Era solo a la pista. Me estoy acordando una página de nuevos mutantes en la que salía Danny Monster picando una flecha, súper buena, por cuatro chavos. Vamos a ver. Uy, qué lástima. Que algunas... Bueno, pero alguien no estará disfrutando. Que no te torture eso tampoco. Sabes que alguien estará contento de tenerla ahí. No me contento, sí. Pero yo... Podría estar yo más contento también. Años después dándole vueltas. ¡Ja, ja, ja, ja! No duerme. Se le echó de muerte a mí. Esa página me quedó tan bonita. Muy bien. Muy bien. Y bueno, como Ana que decías que trabaja sobre todo en digital y ahora se ha puesto muy de moda el tema de las monoprints, de los hard drops. ¿Cómo se hacen las selecciones igual? La gente os pide o habla contigo y dice, oye, me interesa tal página y mire a ver si se ha hecho ya un monoprint o no, o así ya la selección previa a estas páginas son las más susceptibles de venderse un poco. ¿Cómo es esa selección de originales desde el digital? Eso explícale tú mejor, Izi, porque en mi caso, como cada artista y cada ilustrador y dibujante es distinto. Totalmente diferente. ¿Verdad? Somos todos de su padre y de su padre. Sí, eso le iba a decir a Dani, que depende un poco del autor o de la autora porque cada uno, cada una tiene una manera de trabajar él o ella con sus gustos y luego también el público de cada uno es súper diferente. Por ejemplo, pues por mencionar como casos diferentes, ¿no? Pues Pepe Larraz lo que hace, vamos sacando los números completos. Se saca pues los X-Men en número uno, los X-Men en número dos y se sacan pues todas las páginas a la venta juntas. Habitualmente vuelan con Pepe. Y hay otros autores, pues por ejemplo, Álvaro Martínez Bueno con los últimos números de The Nice House on the Lake. Lo que hace es simplemente producir las páginas que se han vendido, digamos que va produciendo los monoprints una vez que se venden para asegurar que el estado es perfecto en todo momento. Y luego, pues por ejemplo, algunos de los autores con los que vamos a sacar material luego dentro de muy poquito, pues Fernando Blanco o Ángel Unzubeta que han trabajado mucho en digital pero no han sacado muchos monoprints. Entonces, estas semanas, desde que hicimos el anuncio de su incorporación al equipo, pues ha habido algunas personas, algunos clientes que han dicho, oye, me gustaría, y con Carmen Carnero también, por ejemplo, me gustaría saber si esta página está disponible. Entonces, yo en ese caso les he informado y digo, mira, es digital, podría hacerse el monoprint. Y entonces, bastante gente ha dicho, oye, pues porfa, cuando vayáis a la venta me gustaría que me informes de cuál es el precio de esta página para encargarlo. Entonces, bueno, vamos buscando en cada caso con cada autor y cada autora la manera de trabajar. Yo te digo que es un poco diferente. Yo por mi parte, perdona, estoy ahora que tengo muchas ganas de probar. Yo no sé qué tal para colaborar porque soy muy mandor. Y es de, no, yo sé cómo, yo sé cómo, yo sé cómo. Y entonces, estoy ahí que esta semana la que viene tengo que hacer mis primeros monoprints. Y claro, hay que encontrar el sitio donde te los impriman porque no es una impresión de las que te haces en tu casa. Es un papel específico que viene enumerado con unas tintas increíbles que te sacan más resolución de la que te puede dar tu propio ojo. Y vamos, o sea, son unos objetos que son obras de arte. Que también ya estamos acostumbrados a que una fotografía de, yo qué sé, imagínate una fotografía de Man Ray, una fotografía de Man Ray o de Annie Leibovitz, pues, vale mucho dinero. Nadie tiene ningún problema de decir, hombre, y si se hacen más o lo que sea, no sé. Se entiende porque hay un mercado que ya ha empezado a trabajar con esto, ¿no? Y ahora el asunto de las monoprints, pues, está también ahí. Yo quiero probar para tener una opinión realmente fundada sobre esto. Y quiero hacer una cosa que hace Pepe que me gusta mucho, que es que aporta un valor añadido a lo que sería lo que ves tú en el TVO impreso, aunque te lo impriman en blanco y negro, ¿no? Que es que pone la capa de los bocetos un poquito por debajo para que se vea también las lindas constructivas y demás. Y, oye, hay que dar algo también, ¿no? Y realmente, yo cuando empecé a vender decía, pero a la gente por qué le gustan tanto los lápices. Y es que, porque en las páginas más antiguas está el lápiz, la tinta encima del entintador, si es otra persona, y borrado. Y más tarde, pues, con las impresoras de gran tamaño a precios asequibles, pues, ya había un original de lápiz y un original de tinta. Y la gente, pues, si te gusta una página, te compras la de lápiz y la de tinta. Y es bonito esto. O sea, mira, yo os voy a enseñar una cosa. Esto es, del último Inktober me guardé los lápices. O sea, me guardé las tintas y los lápices que están aquí. Vean, ¿no ves? Aquí están todos los borrados que los recogía. Y aquí están los lápices. Pues ya que es muy tierno, ¿eh? Mira, hablando de los Inktober, yo por ahí... ¿Quieres los lápices, Saneke? ¿Cuántos, cuántos? Compro, compro. Por ir ya cerrando un poquito, me gustaría que me hablaréis de Greentober. ¿A quién se le ocurrió la idea? Y si tuvisteis que parar a David para que dejara de elegir dibujos y poder elegir los demás. Yo creo que ha sido una cosa totalmente como colectiva que llevábamos muchos meses dándole vueltas. Incluso cuando se estaba fraguando el nacimiento de Greenroom fue como... Bueno, ya lo hablamos otra vez, Dani, que estos dos pingos y todos los artistas que estaban, vamos a decir, en la primera oleada de artistas que se incorporaron al equipo le dieron forma. Entonces, en ese proceso surgieron un montón de ideas, pues como la de hacer un... En este caso, pues Greentober ha sido, no, bueno, puedo hacer un Greentober juntos o editar algún libro juntos que, bueno, estamos en ello. O, bueno, como muchas otras ideas, súper variopintas que tengan que ver con el tema de las exposiciones, que tengan que ver con el tema de los eventos. Y poco a poco vamos haciéndolas. Y el Greentober, yo creo que David Plópez tiene una cosa, que es que tiene mucho arranque. Entonces, David ha tirado mucho, es verdad, a mí me encanta. David ha tirado mucho de este tema y David Lafuente, que no está aquí hoy, pero que David, que en el tema del Green... David, Lafuente, con el tema del Greentober, como que... David López, tú eres un apasionado de Greentober todos los años. Y Lafu también, pero ninguno tenéis tiempo. Y yo creo que vosotros habéis tirado mucho del carro y... Total, sí. Y habéis elegido muchos personajes y todo. Y de hecho, sois los dos que más dibujos vais a hacer. Pero luego tú, en realidad, fuiste tú también la artífice un poco de la idea Greentoberiana, ¿no? O sea... Sí, bueno, pero quiero decir, yo puedo decir, pero yo sin vosotros no voy a ningún lado. O sea, yo puedo dar ideas, como he dado tantas, que se han quedado ahí en el chat y han pasado, ¿sabes? Yo puedo decir, pero si se hacen, depende de vosotros y de vosotras, de que vosotras... Yo puedo dar ideas, no puedo hacer mucho más. Bueno, sí puedo buscar imprentas, puedo maquetarlo y tal. Pero lo importante es, sois vosotros y vosotras. No, y lo que molaba era... ¿Qué, dime, corazón? Nada, perdona, continúa, continúa. No, que lo que molaba era que cada uno como que tenía sus ideas y era como, ah, pues yo me apunto a tal. Y como que te vas haciendo un feedback ahí. Llámame romántica, pero a mí lo que más, o sea, lo que me está gustando muchísimo del Greentober, que esto igual es una cosa solo para nosotras y para nosotros. Se lo comentaba el otro día, no sé si contigo López o con alguien, o con la Fu, que tengo la sensación de estar haciendo algo entre amigos y que encima si la gente... Bueno, la verdad es que ha sido un éxito de ventas porque quedan solo dos y hay un montón de gente preguntando por el libro que vamos a ir después y todo. Pero digo, si es que si hubiera quedado ahí ya sería genial porque es que yo os veo que whatsappeáis, os mandéis los dibujos que son flipantes todos. Como hemos elegido las listas, luego ha sido todo como sujeta al debate, en plan de ¿en qué tamaño los hacemos? y todo el mundo ha votado. ¿Qué precio le ponemos? Todo el mundo ha votado. Se ha decidido hacer una cosa como muy anónima barra democrática, que es que las piezas de todos y de todas valen lo mismo porque queríamos implicar a la gente y sobre todo que fuera esta parte lúdica y divertida de nosotros pasarlo bien y hacer algo juntos, que se trasladara al público barra cliente y que todos pudieran participar con independencia de... O sea, ahora mismo cualquiera puede tener una pieza de cualquiera de vosotros y cualquiera de vosotras, que seguramente si la cobrarais como una comisión que hablábamos antes, valdría tres o cuatro veces más o quince veces más en algunos casos. Y todo el mundo participa, entonces yo para mí, ¿sabes? Os doy las gracias porque habéis sido súper generosas y súper generosos con la gente. Y yo creo que hay que decirlo, entonces lo digo yo aquí que Jolín es un regalo también, ¿no? Es genial. Yo no había hecho Aintover nunca, nunca, porque nunca tenía tiempo. Claro, yo siempre para eso era como o hago comisiones o no tengo tiempo o es que justo, tío, es que viene octubre y es como pasa el verano, empiezan a aparecer cosas que hacer y es como no tengo tiempo yo para estar... Pero ahora, con esa picazón que mola... Te has picado, ¿eh? Te has picado. Sí, me ha gustado. Y no sé, disfrutar también de, como lo que he dicho antes de la acuarela, de las comisiones y tal, no sé, disfrutar también del proceso de, ay, pues voy a hacer el personajito en tan ahí y tanto, voy a poner no sé qué, y ahora este boli, y ahora no sé cuánto... Y, ¿sabes? Disfrutar de ese proceso más artístico que me ha dado como mucha libertad y me gusta. Y es como algo sencillito, ¿sabes? No es el rollo, porque a veces con las comisiones es verdad que como nos perdemos, como decía antes Isi y David, que nos perdemos en plan de, ay, tengo que hacer esto y tres, súper particular, enrevesado, y eso es como, no, no, un personaje sencillín, lo que te dé la gana. Además Isi nos dijo, haz lo que os dé la gana y elegís vuestro rollito y es como, ole, sí, sí, qué mola, ¿sabes? Pues es que eso, el que yo quería hacer, pero no tenía fuerza para hacer un introver completo, porque he hecho dos años seguidos y ya sé la parte guay y conozco más o menos mis fuerzas. Lo que sí que sabía era que en cuanto el primero de Green Room hiciera un dibujo, íbamos a entrar todos los demás, como los picotas que somos, a hacer lo mejor cada uno. Y nada, ahí entró Lafu, que para socio y para cometer crímenes yo creo que es el mejor, que siempre está ahí dispuesto a seguirte el rollo y confeccionó la lista. Hizo una lista de, oye, nos vamos cogiendo cada uno los que quiera. Los que más le gusten, eso ha estado guay. Eso estuvo guay. Y claro, ya se va generando ahí el ron ron, las ganizcas del no sé qué, y ya empezamos a mandar los primeros dibujos y en cuanto ves que el vecino está haciendo una cosa muy chula, pues dice, pues yo más. Y creo que Javi, que al principio no quería, en cuanto empezaron a... No podía, no podía, sí quería, pero es que no tenía tiempo. Sí, pero ya encontró el tiempo y Belén ha hecho al final sí, ¿no? Sí, Belén también. Estaban muy, están, a ver, están como un montón de curro y me encantaría, pero no puedo, pero al final dijeron, venga, aunque tenga uno, sí. Contabas lo que quieras. Hombre, mira, ha estado haciendo el de La Bruja del Oeste, ¿está ya vendido o no? Sí, 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 se vendió. Y además el cliente es súper contento porque es súper fan de Carmen Carnero y decía, qué guay, la compré pensando en que ojalá fuera suya y ha sido, se ha encantado. Pues es que es eso, una bruja del oeste de Carmen Carnero, dices, tío, compro, compro tal cual. Y lo vas viendo y dices, hostia, esto es... Y yo ya estoy diciendo, igual alguna más tendría que hacer porque... Y bueno, para finalizar, sin decir cuál es la pieza, ¿con quién habéis flipado más de todos? Es decir, ¿ha habido alguno que, joder, pues el de BP o una de López o una de Aneke? Yo con todo estoy flipando todo el rato, perdón, soy muy... Pero es que a cada cual que mandan es como, oye... Y yo ya picándote en plan de, oye, esto no se valía, ¿eh? Con color más no se vale. Es que hay una parte muy creativa y muy espontánea de Linktober que es que son las reglas, ¿no? Están las reglas escritas y las no escritas. Las no escritas es que tiene que ser una pieza lo suficientemente simple como para que se pueda vender a precios populares. También tienes que poder hacer una cada día en caso de que hagas el Linktober. Entonces, todas las reglas te llevan como a algo que acaba rascando lo más profundo de la creatividad, ¿no? Pues, claro, ves a todos tus compañeros que son unos pedazos de profesionales y dices, ostras, Aneke, ya se podía quedar en su raja. ¿Cuál es la que...? Es que has mandado tú una hoy, ¿no? Ayer no, Álvaro, creo. Ah, la de ayer sí, la de Ela. Esa sí que estaba publicada. Esa de ayer. Pues es que, claro, yo nunca me había planteado a Aneke dibujando Ela. Y eso, hola, tío, qué guay. Y también está ese sentimiento de comunidad muy de redes sociales de ver lo que está haciendo todo el mundo, ¿no? Pues tengo unos amigos que están haciendo tokens para jugar a Magic. Y está Marina Vidal, Miquel Odigas y Mick Remacha. Y están haciendo unas cartas alucinantes, preciosas. O sea, claro... ¿Es verdad? ¿La has puesto el otro día en una receta? Sí, 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 sí. Y no sé si se puede decir, pero lo digo, van a evitar una baraja. ¡Qué bien! ¡Qué guay! Claro, en vez de sacar un fanzine, barajita. Te digo una cosa. Mira, Dani, de lo que hablábamos antes de que surgen ideas hablando, que es que yo ayer me he metido a la cama pensando en que deberíamos hacer una baraja de cartas entre todos. No os lo digo más. Pues yo creo que baraja de cartas no, pero colección de cromos, sí. ¡Ostras! Lo voy a poner. Muy guay, ¿eh? Muy guay. Si es que hay un montón de proyectos que ves, esto es lo bueno que te... Es una cosa muy mágica de estar contigo ahí. No, 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 pero es que ayer pensé, digo, mira, para que veas, Dani, cómo surgen las ideas en el grindo. Yo me metí a la cama pensando, digo, ojo, a ver un regalo... Estaba pensando en el regalo que os voy a mandar de Navidad y pensé, y regalo... Digo, ojo, pues estaría guay, porque pensé, todo el mundo querrá comprar regalos en Navidad, pues estaría guay poder hacer algo de todos, como el grintover, pero que no sea limitado. Es decir, que todo el mundo lo pueda conseguir. Y me dije, ojo, pues estaría guay hacer un grintover, parecido, pero que sean los personajes de una baraja de cartas y luego hacer la baraja de cartas, que se puede vender barata y que todo el mundo la puede comprar. Y se manda pequeñito. No, eso es muy caro de producción. Nada, muy caro de producción. Es que me has quedado. No, pero tiene que ser algo barato. Mira, Tirso... Sí, Aglio Fournier está aquí en Vitoria. Ah, amigo. Yo vivía en la calle Aglio Fournier y me gustó. Y que Tirso, este último año, no, el pasado, hizo el linktover y en vez de publicarlo en el libro, lo publicó en postales. Y era una colección de postales preciosa. Sí, algo de ese mirón también, para hacer postales. Sí, sí, si no, ideas. Me voy apuntando las ideas. Lo que nos falta muchas veces, yo creo que es, bueno, a vosotros y a mí, tiempo, porque se nos ocurre mucho. O sea, yo tengo la suerte de trabajar con una gente muy creativa y muy talentosa. Entonces, claro, se os ocurren a todos y a todas un montón de ideas. Y lo guay sería tener tiempo y recursos para hacer cosas. Pero bueno, dentro de poco igual hay alguien más en equipo y esas cosas. O sea, que igual... Pero sabes qué pasa, que está muy guay, que después de mi experiencia con la autoedición, que el primer año o la primera vez que lo haces, pagas la novatada y te pillas los dedos y tal, pero luego ya el siguiente in-tover que llega, dices, ahora no me pillas. Y entonces vas o probando cosas nuevas o disfrutándolo más. Es que es un trabajo muy bonito nuestro. Ya te contaremos dentro de otros cinco meses, Dani. Y además, ¿qué es eso? Que no partan de surgir cosas nuevas. Y por ejemplo, lo que decías de las monoprints, pues unos ya las tienen adelantadas. Yo quiero ir ya un poquito más adelante también, ¿sabes? O sea, cada uno tiene como su ritmillo y es que no paras de hacer cosas todas. Y ahora estoy haciendo el sketchbook de dos del equipo. También el sketchbook. Con Miquel Nagarro, con el diseño de Miquel Nagarro. Qué guay. Esa es otra. Si es que hay un montón de cosas que la verdad que nos facilita mucho la vida estar con ella porque... Cuando encuentras los colaboradores adecuados, el caso de Miquel Nagarro, que es un diseñador muy bueno y que además es un apasionado del cómic y entiende por dónde se tiene que mover dentro del cómic. No hay que explicarle mucho. Exactamente. Tiene mucho gusto. Va la primera. Si tienes eso ya, ya tienes la imprenta de confianza y ya tienes tus canales de distribución, a partir de ahí es a inundar el mercado. Exacto. Pues, chicos, muchísimas gracias. No os quiero robar tampoco mucho más tiempo. Iziar, David López, Aneke, ha sido un placer estar con vosotros este ratito. Muchas gracias por compartir vuestra saudiría y estas curiosidades acerca de los originales, del Grintover, del funcionamiento de Green Room. Y estamos en contacto. Más adelante nos reunimos otra vez si queréis. Hombre, a ver cómo ha avanzado la cosa que seguro que va a dar para mucho, ya verás. Muchas gracias a ti, Dani. Muchas gracias a ti, Dani. Gracias, tío. Bye.